¡Hola amigos! Hoy Peppa y George jugarán en una piscina muy especial. ¡Qué divertido! ¡Oh! Parece que Peppa ha perdido algo. ¡No os lo perdáis! ¡Chicos! Hoy tengo una sorpresa para vosotros. ¿Qué sorpresa, mami? ¿Qué es? ¡George! Si te lo digo, ya no será una sorpresa. Necesitaréis el bañador. ¿El bañador? ¡Seguro que iremos a la playa o a la piscina! ¡No lo adivinaréis! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Una piscina de bolas! ¡Nunca he visto una piscina así! ¡Ey! ¡Mira, Peppa! ¡Son muy blanditas! ¡Wiii! ¿Podéis meteros dentro? ¿Dentro? ¿Podemos entrar ahí? ¡Claro que sí! ¡Guau! ¡Vamos, Peppa! ¡Qué bien! ¡Jap! ¡Wiii! ¡Jap! 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 ¡ ¡Oh, no! ¡He perdido mi pulsera! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Yo te ayudaré a buscarla! ¡No aparece! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Empieza a llegar más gente! ¡Nunca la encontraré así! ¡Atención! ¡George, no! ¡Para! ¡Atención todos! ¡Tienen que ayudarnos! ¡George, no! ¡Qué vergüenza! ¡Para! ¡No digas nada! ¡Mi hermanita ha perdido su pulsera! ¡Por favor! ¡Si la encuentra alguien, podrían dárnosla! ¡Ey! ¡Podemos ayudaros a buscarla! ¡Aquí es muy difícil encontrar algo con tantas bolitas! ¡Oh! ¿Me ayudaríais? ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Tenemos una misión! ¡Todos a buscar la pulsera de esta niña! ¡Has encontrado algo! ¡No! ¡Nada! ¡Sigamos! ¡Oh! ¡Es imposible! ¡Nunca la encontraré! ¡Es muy difícil ver aquí! ¡Oh, Peppa! ¡Lo siento mucho! ¡Al menos lo hemos intentado! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Mi pulsera! ¡Ha aparecido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! ¡Todo ha sido gracias a haber trabajado en equipo! ¡Qué bien! ¡Mi pulsera! ¡Sí! Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a Me Gusta y suscribiros al canal para no perderos ninguna aventura. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!